Alávelo con todo el corazón, alávelo Pero qué sentimiento para ti Señor Ven a tu carisma cristiano Si tú lo sabes, cante conmigo Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando caeré la paz y la verdad la encontraré Cuando lloran en la cruz de los demás me salveré Díselo Dame Señor Díselo Palabra Oye Señor Mi oración Mi oración Dame Señor Tu palabra Oye Señor Mi oración Mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la libertad Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando luchen por la paz y la verdad la encontraré Cuando parque con la cruz de los demás me salvaré Amén Dime Señor A Dios Dime Señor Tu palabra Oye Señor Mi oración Dime Señor Tu palabra Dime Señor Dime Señor Oye, Señor, mi oración Mi sano sentimiento La misma cristiana Alarga todo el corazón, hermano y hermana Oye, hermano Rodri Alarga toda la dulzura de nuestro padre Alarga todo el corazón Lleven los aplausos a nuestros padres